Hola amigas, buenas tardes, bienvenidas una vez más a mi canal, si son nuevas y no me conocen, me presento, mi nombre es Andrea, bienvenido, bienvenida, si eres nueva, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video nuevo, YouTube te notifique. Amigas, pues ahora les traigo un video nuevo, el día de hoy es sábado, pero pues ya saben, vamos a ir juntándolo de varios días para que vean que es lo que hago durante el transcurso de la semana. En este día, amigas, me tocó limpiar, me tocó lavar, vamos a bañar a Brisa también porque ya huele a puro chetito, ya tenía como un poquito más de un mes que no la bañaba porque traía un tema con su pielecita que Brisa es todo un show, amigas, es todo un tema que no quiero entrar mucho en detalle, pero ya estamos con veterinario, la están tratando con medicamentos, con jabón especial y todo, amigas. Entonces, pues ya ahorita cuando ustedes estén viendo este clip, yo ya la bañé, ya les mostré, pero durante el transcurso del video, pues van a ir ustedes mirando, ¿verdad? Le quiero mandar un saludo muy especial a Iliana Palomares. Iliana, muchísimas gracias por ver siempre nuestros videos, tanto como los de mi mamá como los míos. Te mando un beso y un abrazo hasta Estados Unidos. No sé exactamente en qué parte estás, pero también te mando un abrazo. Y también a mi amiga Alice Home, que siempre ve mis videos y que me pidió que le enviara un saludo, amiga. Te mando un abrazo, un saludo con muchísimo cariño y pues a todas las que ven mis videos, ¿verdad? Hoy me arreglé un poquito porque quiero hacer un en vivo, amigas, pero no sé si lo haga en realidad. Ya veremos. Me maquillé un poquito. A mí tengo cosas chistosas en mí. Tengo muchos labiales en tono rojo, pero ¿qué creen? Casi nunca me pinto los labios rojos porque siento que no se me ven bien, como que siento que no es mi color. Pero me gusta el rojo, es algo curioso. Me gusta muchísimo el rojo, pero siento que no se me ve bien. En un ratito más vamos a hacer carnitasada. Mi esposo aquí está abajo, está acostado en el piso, pero no se los puedo mostrar porque pues no anda en paños menores. O sea, anda vestido, pero no trae playera. Entonces mejor no se los muestro. Espero que les guste este video, que lo disfruten. Estoy haciendo un pedido en Temo y lo que estuve pidiendo fueron varias cosas. Algo, a caray, esto está muy grande. Esto si no me acuerdo. Bueno, esto lo dejo en última. Vamos con esta. Estuve encargando una blusa, amigas, una blusa, camiseta, no sé como ustedes la llamen, de manga corta porque, como ustedes saben, vamos a ser padrinos de bautizo y quiero ponerme un vestido. Pero ese vestido me queda muy escotado, mía. Así pues como que un bautizo escotado, pues no, ¿verdad? Entonces dije, me pongo una camiseta abajo, pero como que no me gustó porque tiene el cuello muy alto y la que yo había visto no tenía el cuello tan alto, pero pues ya veremos a ver cómo nos queda. Esta es en color blanco, estira, estira bastante y lo que no me gusta es que tiene las mangas muy grandotas, vean. Que sucio, Veracruz. Vean, me va a quedar hasta abajo de las buques. Vean, como que no me gustó, pero pues ya me la estaré midiendo y a ver qué tal la está. El siguiente que estuve pidiendo, amigas, yo es la primera vez que encargo algo de maquillaje aquí en Temo. Nunca había encargado algo de maquillaje porque como que no le daba la confianza, pero encontré este que es como un tipo rubor en crema que me llamó muchísimo la atención. Dice que también se puede usar como labial, como sombra. Dice Shao Kinyu, algo así, no sé pronunciar bien el chino o el japonés o el mandarín, lo que sea. Este es el color 03. Vean, así viene. Y vamos a ver qué cantidad de producto trae. Híjole, amigas, llegó bien raspado de este lado. No sé si lo alcanzan a apreciar, pero pues eso no... ¿Cómo se dice? Vean qué bonito color, amigas. ¡Wow! Palga me trae bastante pigmentación. No huele. De hecho, no huele a nada. Trae bastante pigmentación, amigas. Me encantó. Vamos a pasar con esto, amigas, que ahora sí a ver qué es. Yo recuerdo que había encargado más cosas. Como acá viene... Estuve encargando, ya saben, unos aretes que a mí los aretes me vuelven loca, me fascinan, me enamoran. Estuve encargando estos aretes. Ahí se ven un poquito mejor. En color negro, que están bellísimos. Y encargué estos otros, que son como tipo mariposita. Vean, están bellísimos también. Y esto, esto es como una cadenita que dice... Es un corazoncito. Y dice LO. Que está muy bonito también. Vamos a abrirla a ver qué tal. ¡Wow! Se ve de muy buena calidad, amigas. Muy bonita que está. Vean, es esta. Accesorios casi no... No encargo ahí. Solamente lo que viene siendo aretes y eso. Pero así que digan cadenas, collares, este... Eso no. Es la primera vez que encargo un collar, que me animo a encargarlo. Obviamente la calidad no es muy buena, pero... Está bastante hermosa. Está muy bonita. Y lo que hace que estuve pidiendo, amigas, fueron estos lazos, tiras, listones. Como ustedes lo conozcan para el cabello. Son varios. Este es en color como cafecito con... Con un cafecito más claro. Como color kaki. Este trae corazones. Así, miren. Ahí lo alcanzan a apreciar. Ahí lo alcanzan a apreciar muy bien. Están bellísimos. Y yo los quiero para el cabello. Lo siguiente que estuve pidiendo fue... Unas toallas para la cocina. Porque la otra que encargué sí me gustó. Pero... Pues nada más era una. Yo quería como dos, ¿verdad? Para que se distinguiera un poquito. Es esta. Vean. Esta dice pumpkin. Y tiene unas calabacitas allí. Y la siguiente tiene solo calabacitas. Es esta. Y están de muy buen tamaño. Muy, muy buen tamaño. Que le van a quedar perfectamente a la estufa. Y es que estaba esperando estas compras, amigas. Porque ya quiero empezar a decorar de otoño. Pero, ¿qué creen? Me hacen falta como algunas ramitas secas. Que no tengo para, pues, decorar, ¿verdad? Es lo único que ya me está encargando. Un camino de mesa. Que no pensaba poner camino de mesa. Pero luego dije, ay, sí, ¿por qué no? Vean, es este. Es de solo calabacitas. Está súper, súper bonito. Vean ahí. Y está, pues, si está largo. Es como de dos metros. Uno. Dos y dos metros. Dos metros exactos. Y lo último que estuve encargando fue esta pashemina. Que como ustedes saben, aquí en Monterrey hace muchísimo frío en temporada de invierno. Entonces dije, pues, me voy a encargar esta pashemina. ¡Wow! Está súper bonita, amigas. Está preciosa. Y está súper suavecita. Vean. ¡Sí! La amé. ¡Wow! Una tela súper suave. Muy, muy padre. Muy, muy bonita. Está bellísima. Me gustó bastante. Yo la verdad es que a esta no le tenía nada de fe. Pero me encantó. Y eso fue todo lo que estuve encargando en este día. En este. Ya ando en la cocinación. Amigas. Ay, quién sabe qué traigo aquí blanco. Bueno. Este. Yo tengo dorando el bistec. Tengo asando los tomates o tomatillos. Como ustedes los conozcan. También tengo asando unos ajos. Ahorita les enseño. Y también voy a asar unos chiles secos. De estos, miren. De estos chiles voy a usar. Este es chile seco. Yo lo conozco como chile seco, ancho o delgadito. Hay de varios. Pero creo que en otras partes lo conocen como chile guajillo. Acá tengo ya asando lo que viene siendo el ajo y los tomates o tomatillos. Aquí los tengo. Voy a asar de un chile en uno porque luego cala mucho y no quiero estar a tositose. Aquí tengo cociendo ya el bistec. Nada más que suelta su jugo. Y por eso está así. Estoy esperando que suelte todo su jugo para ya después. Su jugo y su grasita. Ya no le pongo aceite. Ahí se puede ver que está soltando la grasita del mismo bistec. Y con eso lo voy a dorar. Y vean, ya terminé de asar los chiles. Y lo que yo hago es que en un balde con agua, un traste con agua, echo los chiles y los parto en pedacitos para que los chiles se hidraten. Y por qué los parto en pedacitos, amigas, porque yo no los desveno. Yo así los echo nada más que para que se les salgan, miren, todas las semillas y sin estar abriendo uno por uno. Esto lo aprendí de mi mamá. Como dice el dicho, lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces por eso lo hago. Vean, ahí están todas las semillas. Traigo mis manos limpias, ¿verdad? Ahí están todas las semillas. Y ya cuando lo echo a moler, amigas, pues ya va sin semillas y sin nada. Cuidando al abuelo. Y mientras yo cocino, amigas, pues acá el señor esposo anda limpiando el patiecito jardín, no sé cómo le digan. Él anda acá limpiando todo esto. Y acá anda quitando la hierba porque de ahora que estuvo lloviendo creció bastante. ¿Verdad, amor? Y es lo que anda haciendo ahorita. Si escuchan un ruido, amigas, es porque el vecino también está cortando su hierba, su pasto, su césped. Pero vean, la coca por un lado que no le falte. No se creen, amigas, ya no sirve, ya no tiene gas. Vean. Ay, Brisa dijo, yo quiero coca también. Amigas, así quedó nuestro chile. El día de hoy quedó bien delicioso. Ahí está el chile. Amigas, este arroz no me gustó. La verdad que sale súper malo. Ya lo tenía ahí en mí en la cena. Es de la marca que el jarro. No, amigas, vean. A mí el arroz no me queda así, se los prometo. Pero parece que reventó todo. Y no me gusta que reviente el granito de arroz. Me gusta que quede completo, enterito. Pues ni modo. Y no les puedo enseñar bien el platillo porque está la música allá afuera. Por eso que estoy hablando más fuerte y más rápido. Para que no se alcance a percibir en el sonido de los YouTubes Copyright. Pues ya quedó, amigas. Así fue como quedó ya todo bien limpio, sin hierba. Ya nada más aquí mi esposo anda juntando toda la basura. Para que mañana que pase el camión de la basura, pues se lleve todo. Pero me encantó como quedó. Quedó bastante limpio, se ve bien distinto. Ya nada más le hace falta una regadita de agua y ya quedó listo. Amigas, ahorita acabo de terminar de limpiar. Porque limpie toda la casa. Prácticamente limpie toda la casa. Les quería hacer un video de solo limpieza. Pero dije mejor me doy prisa porque mi esposo sale temprano. Hoy es sábado. Bueno, ay disculpen mis labios. Pero cuando empieza a cambiar el clima, mis labios los resienten, se resecan bastante. Entonces los traigo ahorita bien resecos, bien partidos. Pero ya me estoy poniendo Big Baporru. Porque tienen que saber que a mí no me hace ningún otro, este, como bálsamo labial. Si no es el Big Baporru. Bueno, entonces me puse a limpiar todo, amigas. Lave baño, sacudí. Lave piso, barré, trapié, cambié sábana. No hombre, hice de todo. Pero también quería lavar. Pero yo creo que ya voy a lavar un poquito más tarde. Porque ahorita está medio nublado. Pero sí sale el sol y está bien bochornoso allá afuera. Ahorita me acaba de mandar mensaje mi esposo. Porque ya le había dicho yo desde hace como dos días. Si no mal recuerdo, le había dicho que tenía muchísimas ganas de carne asada. Porque ya les he dicho, amigas. Que antes nosotros asábamos carne. Era de cada ocho días. Pero ahora ya no. Porque si nos aburría la carne. Entonces, pues ya no decidimos hacer carne asada. Ahora, a lo mejor cada quince días. Un día compramos cena. Otro sábado, este, compramos carne para asar. Y bueno. Y me dijo que se iba a ir saliendo del trabajo. Pero me dijo que no hiciera de almorzar. Me dijo, no hagas de almorzar. Voy a llevar chicharrones. Y chicharrones de la ramos. Y eso me recuerda muchísimo a mi hermosa Crisada. Que dice que se le antojan los chicharrones de la ramos. Pero ahí en San Luis Potosí se los dan carísimos de París. Entonces, sí se me hace como que, híjole, bien injusto. Y cuando viene mi mamá, amigas, también me dice. Voy a romper la dieta con un chicharrón. Y sí, llegamos y la llevamos. Y ahí que se lo den calientito y ahí se lo come. Y con eso mi mamá rompe su dieta. Vean, amigas. Estos son los chicharrones que trajo mi esposo. Son chicharrones de la carnicería Ramos. Que como les he platicado, es una carnicería muy famosa aquí en Monterrey. Y estos son los chicharrones. Pues, amigas, a alguien hoy le tocó baño. Perdón, mamonita. A alguien hoy le tocó baño. Miren mis pelos. Ay, no. Ya ando terminando de lavar, pero la bañé. Porque dije, si no, no la baño. Ya tenía rato que no la bañaba. Y disculpen el cambio de luz. Ya tenía como más de 15 días, un mes, por ahí, que no la bañaba. Y ahorita la voy a secar porque la seco con la secadora. Y le voy a poner su aceitito de coco para que su pielecita no se le reseque. Así que, pues, vean. Ahorita la voy a secar. Ya se quedó bien tranquila, amigas. Vean, ya le hacía falta un buen baño porque ya andaba bien mugrosita esta bebechita hermosa. Mira, mamacita. Ya andaba mugrosita. Ya andaba mugrosita. Ya quedó listo el chile, amigas. Así fue como quedó nuestro chile tipo molcajete. Pero en traste. La verdad es que quedó bastante rico, picocito. Ya por acá, este lado, ya está lista la carne también. Así se ve ya toda la carne. No nos la terminamos. Como ya les he dicho, se queda para un día después. Y, pues, la salsa, las tortillitas con queso. Pues, ven, amigas. Ya vamos a cenar. Aquí ya me preparé mi taco de carne asada. A mí me gusta primero una tortilla con queso. Y, vean, ya preparada con chile. Así que si van a comer, provechito. Si van a comer, amigas. O están comiendo, cenando. Dependiendo la hora que me estén viendo, provecho. Y, pues, nada, amigas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. También regalarme un like. Y compartir con sus amigos, amigas, primas, primos. Decimos con quien ustedes gusten. Y nos vemos para la próxima. Adiós.